Vale, hola chicos, vamos a seguir la historia porque me he quedado aquí pillado, es que me he quedado pilladísimo No sé qué hay que hacer, a lo mejor hay que seguir la historia, no lo sé Es una estatua No lo sé, no lo sé No lo sé, pero esto me está rayando a un mazo, tío Tengo dos sin hacer Vamos a hablar con Loki, que no me fío de nada de él ¿Entraste en el pozo, no es así? ¿Encontraste lo que estabas buscando? A ti Tengo un odre de agua sagrada, sí ¿Está preparando el constructor la demostración? ¿Cómo era el pozo? ¿Apacible? ¿Sosegado? ¿Quedo? ¿A dónde quieres llegar, Loki? A ningún lado, es curiosidad El pozo es un lugar legendario y querría verlo con mis propios ojos Había un cachorro de lobo profanando ese lugar sagrado Pero Tyr se ocupó de él ¿Se ocupó de él? ¿Está muerto? ¿Está muerto? El lobo vive Pero Tyr encerró a la bestia en su salón No quiero lobos libres en Asgard Ah, ya veo Sabia decisión, Abby Quería matarlo, pero Tyr detuvo mi mano Tyr es pragmático Y no le va mal Deberías hacerle caso más a menudo Responde sin rodeos ¿Dónde está el constructor? En una pradera cercana Tu cuervo sabrá encontrar el camino Sí, guíame Voy a esperar un momento Vale Vale Esto va para acá Ah, vale, está aquí Vale, pues Voy a ver Joder, que mala suerte Un godo sin hacer y no Uno No puedo Y el otro Vamos a ver Por ahora No puedo por ahora Constructor Ah, en el momento adecuado A ver Ya tenemos el sitio ideal ¿Has traído el agua? Sí Lo prometido Extraordinario Al mezclarse con la pintura Su magia dará poder A las runas de protección Que inscribo Como te sorprenda Haciendo tonterías Ninguna runa Te protegerá de mi ira Una mezcla perfecta Espera ¿Pero qué haces? Aplicar la magia del Huger Para vincular mi espíritu A estos encantos Amplifica su fuerza Magia del Huger ¿Lo aprendiste de los Jotnar? Sí que ejercitan Cierta magia del Huger Pero esta técnica Es solo mía Y está casi lista Échame una mano Y tráeme unas jarras De pintura Todas las que puedas Ah, vale Está bien ¡No! Mira bien por donde pisas Son muy frágiles Que bien No Colocar Tienes que colocarla Recuerda no romperla Hazlo con más cuidado ¿Vale? Pues cuando sepa que se ve Con más cuidado ¿Vale? Ten cuidado La pintura se puede sustituir Pero el tiempo perdido No vuelve Ahí estamos Justo en el sitio adecuado ¿Qué, constructor? Apártate un poco Y ponte encima De esa roca ¿Quieres? Las vistas serán Mucho mejores ¿Qué roca? ¿Dio? Ah A ver Ya ¿Será suficiente? Desde luego Espera Espera Y ya estaría ¡Qué hermosura! ¿Has conjurado este escudo Pintando runas? En efecto Y si todo va bien Protegerá a tus aliados Y achicharrará a tus enemigos Quiero verlo Desde luego Hace salir a los invasores del bosque Y atrae a algunos hacia el escudo Vivos, claro Tienen que estar vivos Si atravieso la barrera No me hará daño Tienes mi palabra, Abby Esto ya es la zona Este, claro ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí, excrementos humeantes! Solo un cobarde se esconde así. ¿Tanto me teméis que os escondéis como ratoncillos de campo? ¡Aquí, excrementos humeantes! ¡Aquí, excrementos! ¡Aquí, excrementos humeantes! ¡Vamos allá! ¡Aquí, excrementos! ¡Míralos, como polillas a la luz! ¡Acercaos, perros huérfanos de padre! ¡Os enfrentáis solo a mí! ¿Qué tenéis que perder? ¡Necios! ¿Cómo corren hacia su perdición? ¡Constructor! ¿Es normal ese parpadeo del escudo? ¡El escudo es inestable! ¡El escudo falla, Constructor! ¡Lo están atravesando! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡Tendrían que estar muertos! ¡Ténlos mientras lo reparo! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡Vas a morir! ¡Muere! ¿Y ahora qué, Constructor? ¡Tu escudo falla! ¡No! ¡No puede ser! ¡Sólo tengo que hacerle unos ajustes! Constructor, tu escudo atrae ejércitos, pero es tan endeble como tu palabra. ¡No es lo que habías cometido! ¡Olvídate de eso ahora! ¡Atención por todo! ¡Aquí! ¡Dolverás como todo! Quería haber dejado a Loki explayarse con... ¡Fluya el sudor en el combate! ¡Soluciona esto ya mismo! ¡Estoy pintando a toda velocidad! ¡Ya casi está! No fue todo lo bien que esperaba, pero el medio es lo de menos cuando... ¡Vamos a los frutos! ¡Frutos amargos! ¡No dulces como estipulamos! ¡Vamos a hablar con el Constructor! A ver... ¡Resistió! ¡El escudo obró maravillas! ¡No ha funcionado mal! ¡Inestable, pero impresionante! No temas. El problema se ha esfumado al mezclar la solución correcta. Con material suficiente y el incentivo adecuado, prometo levantar una torre tan alta que protegerá toda Asgard. Encontrar los materiales no será problema. ¿De qué clase de incentivo hablas? Una nimiedad. Nada exagerado. Quiero a Freya como mi esposa y reina. ¿Por qué la reina de Asgard? ¿Pretendes gobernar a su lado? No me atrevería. Me basta con poder gozar de su belleza. Ella gobernará el reino como considere apropiado. Freya no es un fardo de paja con el que negociar. No me pertenece. Averiguaré sus deseos. Obra como consideres, pero mi precio es inamovible. Sin Freya no hay escudo. Nada más necesito. No tienes ningún otro amigo. Mira bien donde pisas. Bueno, vamos a ver. Está casi todo limpio. Ah, vale. Vamos a hacer una cosa, esperar. Espera, 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 espera un momento. Estamos aquí, ¿no? Vale. Familia ampliada, nueva misión. Vamos a intentar a ver... Joder, que mala suerte, de verdad. El reino va a estar atrevistado. El reino va a estar atrevistado. Ya, ya, ya es. Vale. El reino va a estar atrevistado. Bien lebro. A ver, ¿cómo puedo solucionar este tío? Voy a intentar a ver si puedo encontrar algo, no sé. Tranquilos, que no voy a hacer nada. ¿Dónde puede...? A ver, espérate un momento. ¡Venga ya, chaval! ¡Venga ya, chaval! ¡Venga ya, chaval! ¡Está descubierto! ¡Me falta! ¡Ay, Dios! ¿Cómo se puede hacer? Voy a intentar ir aquí. Pero, ¿cómo... ¿Cómo puedo...? No lo sé. No lo sé, no sé cómo... ... ... ... ... Ten... ... ... ... ... ¿Cómo me fastidia, Dio? ¿Cómo me fastidia no poder solucionar el problema este? Y ya verás como es una tontería, Dio, es que seguro, ¿no? Es que es otra tontería, macho No es tan fácil, tío ¿Cómo? No Esto no es, tío ¿Cómo? No 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 sé qué es, tío No sé qué puede ser, tío No No sé qué puede ser Esta no sé cómo se consigue Sigue Lo Voy a parar Con Con La Ver Se Si Él Lamento Lo Lo Y la luz por donde puede entrarle, tío. A ver, espérate, vamos a salir al dios. Te voy a dejar para luego, tío, porque no se puede, tío, no sé. No sé, tío. No, aquí no entra. Esto no es, tío. No. Vale. Mientras que pienso eso como se hace, me voy a ir acá. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Más. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver. Vamos a esperar un momento. Vale, pues vamos a ver. Vale. Vosotros creéis que si me tiro ahí... ¡Qué miedo, chaval! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Uf! ¡Madre chaval! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Digo, se mata! ¡Bien! 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 No, no tiene pinta de nada tío, a ver, esperad un comentado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira aquí, algo a ver Grabados en madera de evadir los árboles huecos Del mismo nombre que el bosque de Pueblos de Blanc Poseen propiedades nunca vistas en los que los nueve reinos En su médula un vacío solidificado que se esconde de la mirada Para acercarse a continuación como un pecho cubierto de pelusa Que sube y baja, conservaría un constructor a partir de esta madera De las mismas propiedades cambiantes tras ser cortada de sus raíces Vale, vamos a ver Repon fuerza, cura las heridas, pero interrumpe mi trabajo Y te castraré con mis propias manos, coño Interactuar ¿Qué ha pasado? Aquí no ha pasado nada Vamos a ver si está por aquí, tío Vamos a ver Vamos a ver No pierdas las esperanzas A pesar de que tengas que trabajar para un amo desagradecido La gran obra sigue adelante Las hierpes de Iwildrassil no conocieron mayores profundidades que las que hemos alcanzado Pero seguimos cavando Cuando el gallo rojo Ojin cante Nuestro pueblo estará a salvo en el vientre de la montaña Sé que respiras Tu condena no es más que una gota de agua en la corriente interminable del tiempo Alf Alf F4 Bien Bien, hemos conseguido una Bien, hemos conseguido una Esperar un momento Esperar un momento Estoy pensando, estoy viendo una bolsilla Bien ¿Qué pasa? Si ¡Ey, no! ¿Qué haces? ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Salta! ¡Ey, no! 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 A ver, a ver. Vale. Vale. Ahora sí. Vamos. Bien, hemos conseguido la otra en la forja. Vale. Ya estamos aquí. Esperad un momento, ahora vengo. Aquí hay que conseguir otra, hay que ir a por ella. Vamos a por ella y ya está. Se me ha olvidado esa. ¿Por qué? Bien. 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 Tenemos que conseguir eso y ya vamos a ir. Madre mía. A ver, a ver cómo sale de aquí. Qué locura tío. Espérate un momento. No puedo ir a algún sitio más cercano Estoy más o menos en las mismas Vale, hemos conseguido la forja Madre mía, chaval Vamos a ver Contemplad al lobo del pozo Qué casualidad, ¿no? No Uy, qué bien Justo Bueno, vamos a ver Creo que esto no era lo que... Los malos, tío ¿Cómo puede ser que me haya quedado una? Bueno, me quedan dos, pero esta es que se hace al final, vale Explora la zona, sí Vale, es que yo creo que aquí no se habrá estado aquí Familia ampliada, señores Bueno, no sé si luego... Vamos Tranquilo, Reno Tranquilo Se llama así Reno Oigo, perdona Uy, uy ¿Qué ha pasado ahí? Nos está poniendo una trampa Que ves ¿Qué ves? Hay que ir por aquí, chavales Venga, vale Pues haz lo que quieras Pasa Pasa, pasa, pasa Pasa, por favor Pasa Vale Trazo con la caligrafía de Loki Te sirvan de sustentos, hijo mío Y te granjé en el favor Granjé en el favor De verdad De verdad Algo más aquí, tío Tienes que ir hacia algún lado Tiene que haber algo ¿Dónde está el lado, tío? Uf, muy de suerte Con calma Algo no va bien Bien Hemos conseguido todo Quieto, quieto, quieto Bien Vámonos de aquí Ya por fin Madre mía Lo que me ha costado Conseguir casi todas las runas Estas Bueno, runas no Son Misiones En el inventario ¿Cómo se llaman? Pero no me acuerdo Piedra de lágrima De Ymir Uf A ver Antes he hecho esto Debería de hacer azul Ahí, un amarillo Vale Ahora sí Vamos a ver Qué es lo que pasa Bueno, qué no Madre mía, chavales Aquí no queda una, ¿eh? Ahora me toca nadar Te digo yo Que hay veces Que esto es increíble ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Uff! Creo que le he pedido para nada Espérate que le he pedido para nada Lo siento amigo mío Se me había olvidado Vamos tú puedes Vamos tú puedes Vamos tú puedes Bueno pues ya hemos conseguido esto ¿eh chavales? Madre mía que locura Que locura de diablo Ya ni quiere subir Aquí sí Aquí sí Que raro que locura 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 Yo no me fío de nada de locura Ni de Locke Ni de Constructor Algo Las tripas de ese estucho sangroso Si el veneno no lo ha matado Lo haré yo próxima vez Que entre mis tierras quedará muy Y Tien como alfombra Jefra Madre de las vuelvas Atención Atención al tamaño De esta hermosa criatura Impresión Lo que hay que hacer es salvarlo No maten Ojos claros Ancas potentes Su linaje ha de ser poderoso Ignorantes Como siga creciendo a este ritmo El mes que viene podrá comerse la luna Entiendo tu preocupación Pero este lobo no es tu enemigo Las señales del Ragnarok Cuando llegues serán claras para todos Tir Juegas a las Tabas en una partida que no comprendes Quizá tengas razón Pero asumiré el riesgo Si hay que pagar un precio Lo pagaré Nuestro problema ahora son los Jotnar Has hablado con el Constructor El Constructor, si ¿Está Freya por aquí? Está enseñando a Thor a organizar ejércitos Batalla perdida por ambos bandos Entonces venid Escuchad lo que os tengo que decir El lobo no creo que le pasa nada ¿Hablaste con el Constructor? ¿Viste su trabajo? Lo vi ¿Y el agua sagrada? ¿Se utilizó? ¿Se utilizó? Hoy hablas menos que de costumbre, Abby Sin duda Estas marcas son tus guerreros Y aquí están las cuatro esquinas de ti Vamos a ver, Ashley ¡Basta ya de hechicerías, mujer! Señálame dónde está el enemigo Y yo me ocuparé de él Abby, algo te aflige El Constructor me hizo una demostración de su magia Conjuró un escudo que mataba invasores al tacto Eso nos vendría bien Pero tu expresión no es de alegría No El precio es demasiado alto ¿Qué quiere, pues? A ti ¿A mí? ¿Nos toma por esclavistas? Voy a borrearle la cabeza hasta que cague sus sesos Calma todo el mundo Vamos a valorar... No termines esa frase ¿Qué le respondiste? Que la decisión solo podías tomarla tú ¿No dijiste que no directamente? Le di largas para ganar algo de tiempo y diseñar un plan mejor Un plan en el que no tengas que vender a tu reina, espero ¿Y si le machaco el hígado hasta que nos construya el muro gratis? ¿Por qué no pensamos...? No voy a comerciar con mi cuerpo No sería la primera vez ¡Oh! A ver qué os parece... Coloco la cabeza de mi martillo contra sus pelotas Le dais demasiadas vueltas Pongamos al constructor una tarea imposible Un plazo de entrega de, no sé, nueve días Cuando se rinda, algo que hará sin duda Freya seguirá siendo libre Y nosotros completaremos su tarea según el plan Si acepta, está loco o es idiota Infravaloras a los intelectuales, señor de las tormentas El constructor es alguien orgulloso Y no se arredrará ante un desafío Esto no me gusta Ni a mí, pero hay que actuar Loki, presenta la oferta al constructor Dicho y hecho, poetas de las runas Hay fuerzas que se escapan de tu control Ansiabas ver el trato cerrado Somos Ceci Ella, Vali Cuidado, no os acerquéis El lobo Mierda Ir, atrás Lo atraparé Lo atraparé ¡Lobo! 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 Haceos a un lado, el lobo es mío Apartad, yo lo atraparé El conocimiento Afilaré mi hacha con tus dientes, bestia Y su pesca ¡Esa bestia es Viganchesca! Sí, pero no está haciendo daño a nadie Si te das cuenta lo que quieres huir No lo mates, por favor Oye, se ha quedado V.A. Se ha quedado V.A. El golpe de gracia es mío No, no puede ser ¡Gente! ¡Lobo destetado! No, no, no No me deja hacer nada, tío Se ha quedado V.A. ¿A dónde vas? Te cagas Buena ¿Qué se ha quedado V.A.? No, no, no Matarlo no se puede Madre mía Vaya bu... chaval Esperad un momento Vamos a hacer una cosa Es que otra vez ir hasta allí Bueno, venga va Nada, es que se ha bugueado Se ha bugueado el juego otra vez, tío ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A ver A ver A ver Ooooooo Nada Bien Venga ¿A dónde vas? Vamos a por él A ver si no se ha bugueado más Que no lo mate, tío ¡Vamos! ¡Corre! Venga, hombre Venga, hombre, por favor Madre mía ¿Dónde está él? Si voy en dirección contraria, tío Vamos Vamos, que... Soy... Impresionante Anda que... Anda que... Ya nos vale, tío Ya... Nos vale ¡Buena! ¡Sí, señor! Asgard Nada, que no me deja correr esto, tío Pero bueno... Venga, quítalo de ahí, hombre Si veis que estoy pasando y estáis aquí como... Si no hubiera pasado nada Por favor El conocimiento Venga, quitaros, por favor ¡Quitaros todos! No, no... No, no... No, no... Veremos que es más fuerte Si tu destino O mi voluntad ¡Venga, quítalo! ¡Venga ya! este va a ser costoso ostras vaya mordida chaval esa no me la esperaba venga ya hombre no puede ser venga ya chaval venga ya eso ya ha sido un golpe de pero tío como como venga si te perdono la vida harás tú lo propio pero chico si te estoy protegiendo venga ya chaval venga ya hombre vale vale pues nada no pero no le confirme ya no lo hubiera matado te advertí y mira de que ha servido avi para claro no lo mates baja el hacha no lo mates apártate loki juraste no derramar mi sangre eh no lo haré si no me obligas ya no lo has hecho que es mi hijo espera que infeliz infeliz que no escape que no escape de la isla pero como va a ser de loki hablaré con ibaldi el enano puede que él encuentre la solución anda ven no tengas miedo ten ten piedad te lo ruego loki esto no quedará así si no tengas la menor duda que pena pero como puede ser él el hijo de un dios un lobo mata al lobo familia ampliada dios bien conseguido chicos un mal augurio mi tarea es imposible y el tiempo premia un mal augurio